esta pieza yo creo que con dos de estas podemos hacer un buen tablero como pueden ver esta proveada entonces hay que intentar cepillarla para que quede lo mas fácil posible que no la esta moviendo por eso tenemos que controlar una superficie plana a ver si pudieran apreciarlo un poco mejor asi como pueden ver se mueve entonces necesitamos cepillarle de este lado y de este para que no se mueva cuando tengamos ese resultado pasaremos por el cepillo eléctrico y obtendremos una superficie lisa pero por lo pronto hay que cepillar esta punta y la de alla esa de ahi y esta de aqui ahora podemos comprobar mas o menos que ya no se mueve tanto como la primera vez se mueve un poco creo yo que es por el nudo que esta empezando a arquearse de esta manera entonces lo mejor sera pasarlo por la cepilladora y armar el tablero lo antes posible para que no se vaya a torcer no se vaya a torcer mas que no se vaya a torcer que no se vaya a quedar y que no se vaya a dar ¡Vamos! No, 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 no. Bueno, a continuación vamos a escuadrar la parte superior, que era en esta parte. Ya fue cortada la medida, una pulgada de sobresaliente, para hacer una moldura. Esta parte está canteada y con esta está escuadrada. También ya la cortamos al hilo, ya nada más nos falta sacar bien la medida de aquí. Vamos a hacerlo. Aquí para cortarlo vamos a usar la sierra circular y vamos a marcar una pulgada a partir de la línea que marcamos, donde irá el corte. Entonces, en esa línea de punteada que marcamos, colocaremos una tablita con canto Casper Factor. Con la pulgada de distancia de la línea, lo prensaremos, prensaremos la mesa. Esa distancia corresponde a la distancia que hay de este canto al disco. Una pulgada. Vamos a cortar. Y así tenemos la mesa escuadrada. Vamos a verificar. Son 32 pulgadas y un octavo. Por 32 pulgadas y un octavo. Quedó perfecto. Vamos ahora a hacerle una moldura de decoración y la instalaremos. Vamos a cortar. y ¡Gracias! Vamos a hacer con estas pequeñas tablas unas molduras con esta broca para los bordes de los paneles. Haremos la moldura y recortaremos la medida en la sierra. ¡Gracias! 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 y así tenemos listo ! bueno casi listo tenemos las partes del panel de la puerta daremos un rebaje aqui por aca aca y aca todo por la parte de atras pondremos un fondo de triplay y moldura y 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 así tenemos listo el marco de la puerta el tablero de la puerta o la puerta como quieran decirlo para nuestro mueble vamos a ponerla aún sin las bisagras y veremos como queda las bisagras cortaremos los taquetes y lijaremos y y eso y 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 así queda y así queda nuestro mueble así queda la puerta como pueden ver ahora cierre bien hay que poner la agarradera un pequeño adorno que pude conseguir tenemos aquí un pequeño error esta parte de aquí tal vez si lo pueden observar queda muy sobresalido vamos a darle una pasada con la lijadora de banda y después lo repasaremos con la lijadora orbital y después con una lija mano para que nos quede terzo y nos libre bien y cierre bien y 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 ahora vamos a poner un seguro para que la puerta para que la puerta se quede cerrado y cuando la gelemos se destrabe marcamos una linea en la puerta y una linea en la misma altura en el mueble en el mueble en la puerta pondremos este en esta parte y en el mueble este vamos a hacerlo entonces mas o menos queda el ras y marcamos con el lápiz con el lápiz donde irán los agujeros agujereamos los agujeros y colocamos y y hacemos el seguro de una vez para que no nos estorbe y así queda entonces como marcamos en la otra parte del mueble marcamos en la otra parte del mueble también la distancia y aquí es media pulgada que es el grosor de la puerta entonces pondremos en esta parte la trampa igual marcamos con el lápiz donde queremos los agujeros donde queremos los agujeros y agujereamos un poco solamente solo un poco solo un poco y para esto utilizaremos los tornillos que vienen que vienen con con la pieza eso porque es triple A y no queremos que se narren y ya está quedó bien sujetado y ahora sí vamos a hacer la prueba que cierre que cierre bien y ahora bien ya está perfecto igual para salir funciona perfecto bueno entonces tenemos terminado el mueble ya con el adorno lo lijamos este lo que seguiría que lo haremos en otro video es hacer la parte de arriba que será que será el librero que será de esta manera imagínensela y entonces esta parte irá en la parte de abajo como si fuera un buró entonces aquí yo lo diseñé especialmente para que copiara un telescopio para guardarlo aquí y arriba haremos espigas aquí y aquí para ensamblar la parte del librero pero eso lo vemos en otro video tenemos una lijada pero en otro video le explicare la manera en que yo lo lijo y lo pinto pintaremos y barnizaremos el mueble hasta el final ya que tengamos la otra parte unida mi parte es todo y espero que les haya gustado mi mueble ni video este cualquier duda comentario o inclusive sugerencias por favor escríbanlas en la parte de los comentarios y muchas gracias por ver el video suscribanse mas videos algún día jajaja un saludo no 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 no